Hola mis amigos, aquí José Luis, trayéndoles un nuevo video. Amigos, en esta ocasión estaremos trayendo un video relacionado con un apagador y una lámpara. Quiero decirles amigos que anteriormente hice un video de este tipo. Puse el apagador y puse la lámpara e hice las conexiones y yo creo que yo di por sentado algunas cosas y quizá no mencioné algunos, hice omisión de algunas cosas y no entendieron algunos de ustedes. O quizá ustedes, no fueron ustedes, pero otras personas me pusieron comentarios que no habían entendido, que querían saber esto, que querían saber lo otro. Por eso estoy haciendo un tipo de repetición. Miren, aquí en esta cajita vamos a poner un apagador. Vamos a poner un apagador para apagar esa luz aquí arriba. Vamos a apagar esa luz. aquí tenemos los dos alambres. Tenemos el alambre que viene de los breakers, que se llama la fase. Este es el que trae la fase. Son tres alambres. La fase es el negro, el blanco es el neutral y el que no tiene cobertura es la tierra. Este viene, amigos, de la caja de los breakers. Y viene directo desde allá hasta aquí al apagador. Luego, este otro alambre que está acá, este se conoce como el retorno. En Estados Unidos, acá en inglés se le conoce como el... le llaman switch leg, como pata del switch o el apagador. Y en español, pues yo he oído que le dicen retorno y también he oído que le llaman fase... controlada. Fase controlada. Esta va a la luz. Miren, cómo es la cosa. La corriente llega aquí. Llega la corriente, el que es de los breakers, llega al apagador. Y luego, se conecta en este tornillo. Y luego, por el tornillo de arriba, va al retorno a la luz. Es como se controla el apagador. Prendir y apagar. Amigos, eso es lo que quería mostrarles en esta ocasión. Ustedes pueden ver que el que es de los breakers viene de acá. Viene, por decirlo así, viene de los breakers. El otro va para arriba a la luz. Esa es la situación. Entonces, vamos a hacer eso primero. Voy a conectar el apagador aquí en la caja. Lo voy a conectar aquí. Y ya una vez que lo tenga conectado, vamos a ir arriba a conectar el foco. Voy a meter los alambres a la caja. Espero que esté claro, amigos, esto. Miren, este es el que viene de los breakers. Lo voy a poner para acá. Es importante saber cuál es cuál, amigos. Muy bien. Aquí está el otro. El que es el retorno. Muy bien. Una de las cosas que se hacen aquí, miren, tenemos dos alambres, tenemos dos alambres de tierra, pero solamente tenemos un tornillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De los dos alambres, vamos a hacer uno solo. Vamos a hacer de los dos, uno solo. No sé si a ustedes les ha tocado ver. Yo tengo estos tornillos, estos wire nuts, capuchones verdes, que son para eso. Tienen un hoyito aquí en la punta. Y miren. Miren cómo hacen. Los ponemos aquí. Muy bien, ahí está. Ahora lo metemos al fondo de la caja. Y aquí tenemos nuestra tierra. Ahora, estos que están aquí, dijimos, son los que vienen de la caja de los breakers. Si ustedes miran, el apagador solamente tiene dos tornillos, color amarillito y uno verde. Aquí va la tierra y aquí va la corriente. La corriente va en uno y en el otro va el retorno. No hay tornillo para neutral. Entonces, no tenemos el neutral, no lo vamos a poner ahí. Tenemos dos neutrales. Uno, el que viene de la caja de los breakers. Y el otro, el que va a la luz. Entonces, vamos a ponerlos juntos, estos dos. Vamos a ponerlos juntos para que se vayan directo a la luz. O sea que, por decirlo así, va a venir de la caja de los breakers, el neutral, y se va a ir directo a la luz. No va a llegar al apagador. Vamos a ponerlos juntos para que se vayan directo a la luz. El más largo es el que va, el que viene de los breakers. El más largo. Bien, vamos a conectar entonces. Vamos a conectarlos al apagador. Primero vamos a conectar la tierra. Ahí está, amigos, miren. Tornillo de tierra. Vamos a apretarlo. Bien. Ahora, quiero mencionarles algo aquí. Miren. Aquí en este apagador, los que son así, de Cora le llaman a este tipo. Los que son así tienen, aquí tienen unas letras, miren. Si ustedes miran estas letritas que están aquí, dice TAP. Quiere decir que esta parte debe ir para arriba. Y cuando usted le da aquí, estará prendiendo la luz. Cuando le da acá, estará apagando la luz. Y no importa en dónde conecte estos alambres. En cuál tornillo. Lo que importa es que diga TAP aquí. Ahora, a mí me gusta conectar el que es la fase, conectarlo abajo. El que es la fase. Lo voy a conectar la fase. Lo voy a conectar abajo. Miren. Ahí está la fase conectada abajo. Y el que se llama retorno. Que es el que va a la luz. Este lo conectamos en el tornillo de arriba. Miren. Ahí está. Y ya está, amigos. Ahí está, miren. Los dos tornillos conectados. El de abajo es la fase. El que va arriba es la fase controlada. Y el verde, que es la tierra. Y el neutral solamente metido al fondo de la caja. Bien, ahí lo tenemos. Déjenme traer un poquito de TAP. Yo sé que a algunos de ustedes no les gusta ponerle TAP. Déjenme ponerle TAP. Ya en más de una ocasión me he dado un toquecito. Así que creo yo que es buena idea. Bien, amigos. Ahí está, miren. Vamos a ponerla. Vamos a ir al... Quiero decirles, amigos, que este trabajo que estamos haciendo aquí, no crean ustedes que solamente es para hombres este trabajo. Quiero decirles que hay mujeres, yo he visto mujeres haciendo el trabajo de electricidad. Buen trabajo, excelente trabajo. Así que, amigas, ustedes que están viendo el video, ustedes que a veces necesitan que alguien les arregle un apagador. Que alguien les ponga una lámpara. Que alguien les ponga un tomacorriente. Miren, ustedes pueden aprender. Esto, hombres y mujeres lo pueden hacer de igual manera. Entonces, les animo a que ustedes también vean estos videos. Y vean lo fácil que es hacer un trabajo de estos. Miren, qué fácil es poner un apagador. Ahí está puesto el apagador. Ahí están los dos álamos conectados. El que viene de la corriente. El que viene de la caja de los breakers. Y el que va a la luz. Entonces, vamos a ir allá arriba ahora. No vamos a... Una de las cosas muy importantes en esto, amigos, amigas. Es que se aseguren de que no hay corriente a la hora de conectar algo. Tienen que tener apagado el breaker allá en la caja de los breakers. Y tienen que checar, agarrar su probador y checar bien que no hay corriente. Porque se pueden dar un susto. Se pueden dar un toquecito y se pueden asustar. A veces la gente no le pasa nada del toque que se dan. Pero se pueden caer. Se pueden caer de donde están. Si están en una escalera, se caen. Se pueden golpear y puede pasarles algo. Así que se pueden lastimar. Así que no trabajen cuando está la energía puesta. Es una sugerencia. Bien, vamos ahora allá arriba. Quiero decirles, amigos, amigas. Que en el video anterior, dos videos, me parece que es el video 78, no recuerdo. Bueno, hice esta instalación. Puse estas seis luces. Y las seis luces estaban conectadas a un o a dos apagadores de escalera. Pero quise aprovechar las luces que ya estaban instaladas para hacer este video y mostrarles cómo se pone un apagador sencillo a una lámpara. Pero voy a aprovechar para, en vez de una lámpara, van a ser cinco lámparas las que van a estar conectadas. Van a ser las que van a prender al mismo tiempo. Estas cinco lámparas, amigos, pueden ser lámparas conectadas así en línea. O pueden ser de las que van metidas así en el, de las que le llaman luces empotradas. Pueden ser de esas. Entonces, ustedes la pueden poner en un solo apagador. Ahora, lo que les voy a mostrar aquí arriba, amigos, es. Miren. La manera como se conectan estas luces. O todas las luces, la manera como se conectan es. Que tienen que ir conectadas entre sí. El neutral se pone en la última luz. Y luego en la luz que sigue. Y en la luz que sigue de neutral a neutral. Lo mismo el, el, el de fase o el retorno. Bueno, el, el, aquí le voy a mostrar los tornillitos, miren. Ya estos alambritos vienen ya de allá. Vienen del, 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 de la luz anterior. Pero si ustedes pueden ver. Si ustedes pueden ver aquí. Tenemos dos tornillitos color dorado. El negro va en el color dorado. Y luego tenemos dos tornillitos color como plateado. Un poquito más claros. Ahí van los blancos. Son dos tornillos. Ahí en cada tornillo pues va un alambre. Ahora, estos alambres que están aquí son los que traemos del apagador. Algo que ya les he mencionado en otras, en otros videos. Es que en este tipo de cajas no hay un tornillo en el cual se ponga la tierra. Ni tampoco en el, en el, en el portalámpara hay. Entonces, lo que se hace en este caso. Se ponen juntos, se ponen juntos los, los alambres de tierra. Y se meten al fondo de la caja. Es lo único que se hace en este caso. Si fuera una caja de metal. Se tendrían que conectar los alambres a la caja. Para que la caja quedara aterrizada, por decirlo así. Pero como es de plástico, no hay ese problema. Ok. Estos dos alambres que están aquí. Son los que vienen del apagador. Lo voy a conectar aquí. Lo voy a conectar en estos dos tornillos. Donde está el negro este, ahí va a ir el otro negro también. Y en el, donde está el otro blanco. Ahí va a ir también el otro, el otro neutral. Bien. Voy a entonces a conectarlos. Espero que esté claro amigos. Yo, créanme, yo siempre he tratado de, de hacer mis explicaciones bien. Lo que pasa que a veces. A veces. No sé. Doy por sentado quizá algo. Y pienso que usted, ustedes saben lo que estoy haciendo. Y quizá no lo menciono. Pero bueno, esa es la parte que tiene uno que mejorar. Miren, ahí está. El negro junto con el otro negro. Ahora vamos con el blanco. El blanco. Va a ir en el mismo tornillo o en el tornillo igual. Al cual, al cual está conectado el otro blanco. Miren. Ahí está. Este sí va a ser un video cortito amigos. Bueno, ya quizá ya no estuvo tan corto ya. Bien amigos, ahí está. Miren. Ahora lo único que necesitamos hacer. Oh, algo importante aquí amigos. Es que estos tornillos no deben tocar el alambre de tierra que está metido al fondo. Porque si lo toca, va a haber un cortocircuito. Entonces, es importante que se asegure de que el alambre blanco, el alambre pelón de tierra que está ahí, no toque esos alambres. Bien, miren amigos. Allí parece que ya va quedando este asunto. Todos los demás están conectados de la misma manera que conecté este. Así que, el blanco con el blanco, el negro con el negro y ahí está amigos. Ahora lo que nos resta por hacer aquí, es ponerle corriente al apagador. Y, antes de eso, les quiero mencionar algo amigos. Si ustedes miran, el alambre que trae la corriente es un alambre amarillo. Este quiere decir que es, o sea, un cable Romex amarillo. Esto quiere decir que este es número 12. Es el número 12. Y a la primera luz, también va un alambre amarillo, que es número 12. Ahora, yo siempre les he dicho a ustedes en mis videos, que a mí me gusta utilizar el mismo número, el mismo color. Es decir, yo tengo un número 12 aquí, quiero poner el número 12, todo hasta allá. Eso es lo que debería hacer. En este caso, si ustedes miran, el alambre que está puesto arriba es blanco. Ese es número 14, es más delgadito. Entonces, yo les digo a ustedes amigos, yo lo puse porque no tenía amarillo, no tenía número 12, suficiente para todo eso. Entonces, puse ese, pero les estoy explicando amigos, que debe de ser amarillo. Ustedes no vayan a poner amarillo y blanco porque el maestro que hace el video puso blanco. No amigos, ustedes pongan amarillo hasta allá. Y solamente les muestro cómo se hace el trabajo. Bien, una vez dicho eso, vamos entonces. Entonces, yo tengo aquí una conexión amigos, para conectar la corriente. Si ustedes miran, aquí van a prender las luces. Miren, le dan al apagador. Aquí. Están todas las luces prendidas, miren, si ustedes miran. Un apagador sencillo puede prender todas esas luces. Esas luces pueden ser luces empotradas. Pueden ser luces en el baño, de esas luces que pone usted en el baño, así de varias luces. Puede ser lo que usted quiera. Un apagador llega a usted con la corriente y sale con el retorno a la primera luz. Y de la primera luz a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Entonces, amigos, eso era lo que yo quería traerles en esta ocasión. Espero que les haya gustado este video, amigos. Y por supuesto, quiero que me disculpen aquellos que, pues que no entendieron el primer video que hice. Que no les mencioné de dónde venía la corriente, de dónde venía el neutral. Qué quería decir esto, qué quería decir lo otro. Entonces, espero que este video haya aclarado esas dudas. También, hace un poquito de tiempo, uno de ustedes me dijo que quería que pusiera un apagador con tres luces. Miren, le puse cinco luces. Espero que entienda la manera como está hecho esto. Y que les haya gustado el video, amigos. Si es así, pues los animo a que hagan sus comentarios, que nos hagan sus preguntas. Que le den like al video si les gustó y que lo compartan, sobre todo. Esto nos ayuda mucho. A ustedes, amigos, que han hecho sus donaciones. De nuevo, no quiero aburrirlos con eso. Quiero decirles que apreciamos mucho su generosidad. Que pasen excelente día, amigos. Su amigo, José Luis.